si yo te pregunto qué es un rifle de aire probablemente la respuesta te salga bastante fácil pero cuál es la diferencia entre los distintos tipos de rifle de lo que llamamos aire comprimido así que en este vídeo vamos a mostrar justamente eso y para eso tenemos tres ejemplos de distintos tipos de rifle para mostrar en qué se diferencian cada uno arrancamos con este modelo que técnicamente no es un rifle de aire sino que es un rifle de co2 este es un rifle airshot que funciona con co2 y para cargarlo tenemos que quitar el tapón y cargar este tubo de almacenaje con una garrafa de co2 y eso nos va a permitir cada vez que tiramos de la cola de disparador o gatillo que se liberen el gas que impulsa la munición pasamos luego a uno de los modelos más populares que son los de nitro pistón y que al igual que los viejos rifles de aire por resorte cada vez que quebramos el cañón el rifle va a almacenar aire la diferencia es que en este caso acá adentro hay un pistón con nitrógeno que permite almacenar tal vez en algunos casos más cantidad de aire pero sobre todo con más presión esto va a hacer que los disparos tengan mucha mayor potencia y el tercero de los tipos rifles de aire son los rifles de pcp esto es rifle de aire precargado que significa esto que en este depósito que está acá delante nosotros vamos a precargar el aire que vamos a utilizar para disparar las municiones entonces cada vez que nosotros queramos hacer un disparo tenemos que cargar aire como lo hacemos para cargar aire en estos depósitos tenés que forzar la entrada mediante un inflador literalmente vas a cargar aire con un inflador o con un compresor de aire y entonces cada vez que vos quieras realizar un disparo las válvulas van a permitir la salida de aire y eso va a impulsar la munición ahora un detalle importante entre los distintos rifles de aire de lo que nosotros llamamos comúnmente como aire comprimido probablemente este tipo de modelos los de nitro pistón que hoy reemplazan en gran medida los viejos rifles de aire de quiebre son los más populares porque porque este tipo de rifles además de reemplazar esos viejos rifles de aire en el balance entre costo y potencia van a estar siempre por encima de los demás y hay mucha variedad y hablando de variedad algo que quise utilizar como ejemplo para este vídeo es que estos tres rifles que estamos mostrando hoy los tres son de calibre 5 y medio cuál es la ventaja de este calibre para mi gusto es que vas a encontrar la mayor cantidad de puntas con la mayor cantidad de pesos diferentes para poder hacer distintos tipos de disparos o distinto tipo de uso en los disparos así que quiero que me dejes en los comentarios cuál es el tipo de rifle que vos preferís si preferís co2 si preferís nitro pistón o si preferís pcp y de paso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de youtube para poder seguir compartiendo este tipo de vídeo te leo en los comentarios y nos encontramos en el próximo vídeo i